Sin lugar del desarraigo de la memoria, Alex Chalí Murillo y Antonella Gallegos de Vico exponen en el mes de mayo de 2018 localizándose en la sala del centro de extensión de la Universidad de Talca en Santiago de Chile. Esta muestra supone ya un gesto, localizar su obra en un espacio que pugna al centralismo metropolitano con la fuerza, calidad y prestigio de la provincia en lo mejor de su expresión académica. De tal modo que los artistas solidarizan con la institución y la cultura con el testimonio concreto de sus hombres en la lucha contra el desarraigo, la distancia y la desmemoria. Es en este terreno y lugar que inician su proyecto poniendo pies y manos en la tarea de sobreponerse al olvido, haciéndose presente y acusando los desarraigos que ha sufrido y sufre nuestro país con respecto a su patrimonio. Lugarizando con sus localidades, rincones, monumentos, territorios, espacios, sitios, emplazamientos, zonas, asentamientos, fronteras, estaciones y puertos que de lugares de significación pasaron a ser definitivamente no lugares en la cita de Marc Huguet, convirtiéndose en espacios de circunstancia y momento reducidos a ocasión de tránsito o finalmente siendo borrados del territorio de la memoria. Es allí que los artistas con sus recursos plásticos y la alianza de la fotografía, como es el caso de Alex Chelyu, se establece en esta reconstitución de escenas, en trenes y barcos que vuelven a surcar vías y mares, a acusar presencias de estaciones y puertos, a reestablecer el ruido de las calles con el fragor de carros de sangre, tranvía, trolebuces y colores. Es la obra de experienciar el reconocimiento de rostros, fachadas y adoquines de una ciudad que ya no existe, que supone por tanto un trabajo de excavación en archivos que desnudan, conmueven y fracturan las losas superpuestas y los estratos alimentados en los que se juntaron dichas patrimatrimonialidades. Antonella Gallegos es la mancha, pero también es el rascuño. También es el garabato, el garabato del niño, el garabato que alcanza apenas a ser una marca en el territorio al cual nunca más va a volver. Estamos hablando del desarraigo, estamos hablando de millones de personas que no tienen un lugar para habitar, que sobreviven en una balsa, sin ninguna seguridad y sin ninguna ventaja al lugar al que van a llegar, que es muy poco posible que puedan llegar. Antonella es una artista pintora que tiene el recorrido del gesto. Su tránsito por la escuela de arte con la influencia de Balmes, de Barres, ya no se puede desmentir. Pero ella hace un giro, un giro que tiene que ver con esta contemporaneidad a la cual ella es rebelde. Hace una inmersión precisamente en esos territorios que están ausentes, justamente esa virtualidad de los medios, redes sociales. Y ella va al análogo, que es tanto así que es posible visualizar el espacio del olvido, ese espacio de la nostalgia, ese espacio del dolor. Nos lleva, nos recoge en ese campo gris donde justamente la herida se coagula con ese carmín, con esos carmines que observamos acá, con esos trazos al carbón, que son quizás las mismas cenizas, esas pastas cenicientas con las que ella estructura estos campos de batalla, estas ruinas, estas ciudades abandonadas. Yo comencé a retomar el carbón que siempre traje con eso, pero ahora lo empecé a ser protagonista. También hablando de lo que era la crisis del planeta, con el desgarro de lo que sucede hoy día en cuanto al abuso del hombre y el entorno. Tengo que ver también, hice bastantes dibujos sobre los derrames. El sin lugar era un poco eso, yo sentirme que en realidad siento que voy quedando un poco afuera del sistema como sistema. Esa dinámica como obsesiva en que están metidos todos, al fin. Esa es carga, ella rescata desde las cenizas de las rígidas incendiadas no solamente la memoria de las urbes y asentamientos humanos, sino también el de bosques y parajes que de reservas y santuarias de la naturaleza se convierten en desiertos yermos, sitios de ausencia, eriazos del olvido y espacios de la tierra. Y con esos mismos carbones y cenizas, con esos calcios y los fondos con que el artista empasta y dibuja, haciendo patente este drama a través del gesto y acometimiento de sus telas. Telas, soportes y su consecuente desolación. Es en estos escenarios de la soledad, sus obras, en los que solo han quedado las manchas de los antiguos asentamientos, sumados a las huellas trazadas de retiros forzados y huidas obligadas. Es el hacer del artista el que nos pone en la conciencia del desfierro y la migración, del expulsado y del expatriado, de los arrancados de cuajo, extraídos y englados. Son cienzos, son miles, son millones que han sido borrados, extirpados e higienizados, quitados de toda forma de pertenencia y expuestos a la deriva y al naufragio. Trazos del carbón de refugiados en tablas y muros encalados, recados y susurros, trazos garabateados, rasgados con un tipo testimonio de la urgencia y la vergüenza, hechos con el palmo acariciante y doloroso a la despedida, junto con el rasguño final de los expectores de su desaparición en algún océano olvidado o en el escenario de un asedio bélico. Enormes conglomerados humanos que han sido tachados en listados infantes o en el más absoluto, anonimal del olvido. Por ejemplo, es la vérdida del puerto, un puerto que era increíblemente importante. Ahora, digamos, el puerto tapó la ciudad. Aquí vemos la pérdida del tren. Nosotros íbamos a Calera, Quillota, etcétera. Después se perdió y ahora se está retomando. El patrimonio que era perfecto. Vemos que está todo desangrado, el patrimonio rayado. El tranvía que era eléctrico y el nao en pro del consumo de la gasolina y el petróleo. la gasolina se raro sufrir en su zona lesta, y la gasolina y el matrimonio que está todo y el proceso se enfrentecen al el del Jericho firend que está estrellado. Y el Idee,